Seguimos, señores, con más del contenido de este espacio en política. Señores, ¡ay, ay, ay! Los fiscales de la Procuraduría General de la República ya depositaron ante el Tribunal de Accesión Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción por el caso de Operación Coral. Esa medida de coerción, ellos la están depositando y están advirtiendo al momento de depositar la medida que podrían buscar más personas, más personas implicadas en este caso. Podrían buscar más personas implicadas en este caso que están implicados directamente con el Coronel Adán Cáceres. Vamos a esperar a ver qué va a suceder porque de verdad, señores, de verdad, que es un caso que nos ha sorprendido a todos. Nos ha sorprendido a todos y nos ha dejado a todos diciendo, pero ¿cómo es posible todo esto? Entonces, la fiscal Mirna Ortiz, junto a un personal del Ministerio Público, depositó la tarde de este lunes el expediente acusatorio contra el mayor general Adán Cáceres y sus supuestos testasferros. Al solicitar un año de prisión preventiva como medida cautelar y que el caso sea declarado complejo, la fiscal Ortiz reveló que el Ministerio Público no descarta la posibilidad de que sean buscados para apresarlo otras personas. Y cuando uno oye todo esto, tiene que decir, bueno, la Fiscalía, la Procuraduría va por más en este caso. Vamos a ver qué dijo la fiscal, encabezó la comisión que fue a depositar esta solicitud de medida de coerción. ¿Qué es la primera etapa? ¿Es que van a seguir apresando más personas? No dudamos que en el transcurso de las investigaciones, que ahora es que inician los plazos, que ahora se abren, pues estén más personas implicadas y se irán sometiendo, pues vayamos encontrando los elementos que... ¿Cuáles fueron los bienes que encantaron? Porque hablaron de bienes, pero no indicaron cuáles. ¿Cuántos bienes se está hablando? No podemos dar un monto ahora mismo, porque como les dije, luego de la realización de todos los allanamientos simultáneos que como les pudieron presenciar, se realizaron durante el fin de semana. Hemos deponizado una cantidad de bienes importantes, bienes inmuebles, bienes inmuebles, que están siendo evaluados en este momento para poder hablar de la cantidad de dinero que ha sido defraudada al Estado Dominicano. Por eso en este momento no podemos ofrecerle una cinta. ¿Pero qué cantidad de bienes? Tenemos cuantiosos bienes inmuebles y sobre todo, que se han adquirido con el fruto del erario público, de los impuestos que todos los dominicanos pagamos y que debieran estar dedicados a obras de bien común y que sin embargo fueron a parar a manos de estas cosas. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de inmuebles? ¿Qué tipo de inmuebles? Tenemos inmuebles en Colina del Oeste, tenemos villas, tenemos distintos tipos de inmuebles ubicados en toda la geografía nacional. Ya lo verán cuando estemos conociendo las cosas. ¿Qué tiempo vas a decir? Un año de prisión preventiva se está solicitando. ¿Cuánto? La declaración del caso. ¿Se habló de la empresa? ¿Cuántas personas supuestamente manejaron más de 3.000 millones de pesos? ¿Qué es un circo a ella? Así es, tenemos tanto personas físicas como personas jurídicas que están siendo imputadas, porque las personas jurídicas, como bien ustedes saben, son el vehículo que se utiliza para todo lo que es el lavado de activos que es parte de la organización de la gente. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya esto lo definimos. Están solicitando un año de prisión preventiva y que el caso se declare complejo. Según todo esto que están presentando la Procuraduría, pues, es serio. Dice que Cáceres, junto a la pastora Rosy Guzmán, su hijo Tanner Flete, Rafael Núñez de Asa, Raúl Alejandro Girón y Eris Pereira, están acusados de encabezar una supuesta red de corrupción que manejó ilícitamente miles de millones de pesos durante la gestión del expresidente Danilo Medina Sánchez. Según consta en el documento acusatorio del Ministerio Público, el mayor general, Adán Cáceres, manejó más de tres mil millones de pesos en ocho años de gobierno del expresidente Danilo Medina. Fondos que presuntamente fueron ocultados con prestanombres ya que fueron obtenidos mediante acciones alegadamente irregulares. En uno de los puntos de esa acusación se especifica que el jefe de seguridad de Danilo supuestamente ocultó productos de enriquecimiento ilícito, además de que presuntamente falseó sus declaraciones juradas de bienes. En tanto, que como detalla la acusación de los procuradores, la pastora Guzmán utilizaba empresas de personas de su círculo como su hijo Flete Guzmán de Asa, Girón y Pereira y así supuestamente ocultar los bienes muebles e inmuebles que el general no puede justificar. Es por eso que las autoridades señalan directamente a la pastora y a su hijo como prestanombres y administradores de la mayoría de los bienes adquiridos por el general Cáceres Silveño. Señores, ahí está presentada la acusación y hay que esperar a ver qué va a pasar. Pero ya el tribunal ha fijado para este miércoles a las 11 de la mañana el conocimiento de la medida de coerción al grupo de personas acusadas en la operación oral. A las 11 de la mañana de este miércoles sería conocida esa medida de coerción. Se conocerá entonces a las 11 la solicitud de medida de coerción contra los imputados de operación coral donde resultaron arrestados cinco personas. La jueza Kenia Romero, coordinadora de los juzgados de institución de la capital, será la encargada de conocer la petición de medida de coerción que hicieron el Ministerio Público la tarde de este lunes. El Ministerio Público anunció el pasado sábado los resultados preliminares de la referida operación en la que se llevaron a cabo 27 allanamientos en San Pedro de Macorís, Monteplata, Samaná, Santo Domingo y el Distrito Nacional. Además, las autoridades apresaron al jefe de seguridad del expresidente Adilio Medina, Adán Cáceres Silverio y a la pastora Rosy Guzmán y a otros que son señalados como prestanombre o testaferro del general Adán Cáceres. La Procuraduría está solicitando un año de prisión preventiva contra el grupo y también está pidiendo que el caso se declare complejo. Y no descartan incluir otros implicados más en esta red. Seguimos en un momentito con más del contenido de este espacio y de este caso. Ya regresamos.